Hoy te quiero recibir, Jesús, Eucaristía, parte de vida, pared de amor, divino redentor. Me alimentas y me guías, me das fuerza en el dolor, y si caigo me sostienes, con tu gracia y con tu amor. Y me acardo sin alegrado, solo deja lanzar, que tan grande belleza y majestad me viene a mi Señor. Tu miseria y gloria me sorprende, pues reconoces bien el Señor, soy digno pecador, tan frágil y pequeño. Y aún así quieres vivir en mí, y transformar mi corazón, te bendigo y te alabo, gracias por tu amor. Y me acardo sin alegrado, solo de pereza, que tan grande belleza y majestad me viene a visitar. Hoy te quiero recibir, Páñate vida, Páñate amor. Páñate amor. Páñate amor.